estaban rogándole a dios y que estaban en oración y todo el país pendiente de ustedes así que muy contento el heavy y el simba y la familia vienen ahora sí bueno lo importante es que ustedes vamos a chequearlo el director del hospital Ramón de Dara está aquí en el puerto muy bien y que pasen de una vez a hacer la fútbol sí, claro él mismo estaba allá abajo sí, sí hay que escribirlo hay que escribirlo dice que va a pasar ahí llegamos perfectamente que va a pasar ahora con el video No, 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 estamos bien alimentados, estamos con buenas condiciones pues en el túnel, con ventilación, hidratación, alimentación, todo, entonces estábamos durmiendo también pues cómodos por decirlo así, entonces eso hizo que la estadía de nosotros ahí no haya sido pues tan mala, como los primeros días que fueron, los primeros días fueron desgarradores, pésimos y difícil de dimensionar. Bueno, felicitante, como siempre estábamos conversando. ¿Pero si su protocolo lo permite, están allí, nosotros pudiéramos ir, ustedes no pudieran hablar a la prensa. ¿Están ahí, están cerca? No, y los, todos los que ustedes, tanto Tornidón como el ministerio, o sea, dos voces, tanto el oficial como la privada. Vamos a coordinar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacía Tornidón? ¿Dame tu nombre, Fabio? ¡Grego es Alexander Mendes Torres! Y la turba está saturando los 26, comencemos a la derecha. El nivel de atención. ¿Qué pasa? No, 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 me deja la mano. La tomo un poquito, mi amor. Bueno, ellos se van en camilla Señor presidente, muchas gracias Qué gusto por él Ya sabe Vale, un gustazo Un abrazo Igualmente Cuídense, prepárense Y la verdad que estamos sumamente agradecidos de Dios Muchas gracias, muchas gracias a todos De su familia, conocí a su esposa Estaba muy ansiosa Pero con esperanza Nunca se perdió la esperanza Bueno, bien Aquí Quédese ahí, quédese ahí Gregory ¿Cómo está la salud? Gregory, hay que darle gracias a Dios Así que El Padre Nuestro Tiene que ir en el helicóptero a presar Está bien, está bien Ya lo hicimos en la ambulancia Ah, la ambulancia Claro Le damos las gracias a Dios Gracias 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 Trabajo muy fuerte Gracias 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 Gracias. Gracias. Sí, sí, ok. Permiso. Espérese. Está dando una instrucción. Sí. Vengan por aquí, muchachos. Yo estoy... Nosotros y el país estamos... Ok. Permiso. 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 ¿Ven aquí? ¿Ven aquí sonriendo todo? ¿Se levanta la mano ahí? Eso es. Ok. Muchas gracias. 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 Vamos a hacer... Gregorio. Gregorio. Señor presidente. ¿Cómo estás? Señor presidente. Ok. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Yo quería ver, no sé si le han hablado del doctor Hassan, que ha sido el que estado todos los días dándole todo el monitoreo. ¿Se puede hablar de usted? Todo el monitoreo a los muchachos. Todo el tiempo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Sin razón. Sí. ¿De dónde es el doctor? Soy de Paquitán, creo. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Aguacate. 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 Sí. 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 No, ya. No te vamos a molestar por el pinche tubo ya. No te vamos a molestar. Sí. No te vamos a molestar. No te vamos a molestar. No te vamos a molestar. Sí, sí. El mismo helicóptero, sí, como quieran van a tener. Vamos a esperarlo aquí porque si no van a tener que esperarlo allá. Presidente, bueno, un placer. El apoyo que nos dieron los muchachos del COE y de la Unidad de Rescate de la Fuerza Armada. Nosotros, conjuntamente con CIRIC y la empresa, estuvimos siempre al frente de esta Unidad de Rescate de la Fuerza Armada. Bueno, miren, lo que queremos es dar, vamos a dar, ellos se van juntos en el mismo helicóptero, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios, a Dios por haber permitido este rescate que todo el país realmente estaba atento y especialmente sus familiares. Darles las gracias también a todos los del COE que han trabajado, a todos también los del Ministerio de Energía y Minas, los de Salud Pública, los rescatistas también que están aquí. Un aplauso a todos los rescatistas, a todos los señores de trabajo. Un aplauso a la valentía de Gregorio y de Carlos. Un aplauso a esa fortaleza que fue un ejemplo durante estos diez días. Y vamos entonces todos a rezarle a Dios, aunque aquí haya de varias denominaciones, pero vamos a rezar un Padre Nuestro agradeciendo a Dios. Pero así como están los rescatistas y toda esta gente, hay un grupo de técnicos, geomecánicos y demás que han estado todo estos días, que no han dormido, que se han fajado a hacer los cálculos y a revisar y la planificación para que hoy estemos nosotros acá. A ellos también, vamos a agradecerle también a todos los, a todos los que participaron realmente en todo el proceso de rescate. Hay que convertir a un directo y los que participaron también indirectamente. Así que, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, está así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la tentación, líbrenos del mal. Amén. Dios, gracias. Y vamos que vayan con Dios hasta el Hospital Ramón de Lara, que lo están esperando ya los médicos y su familia. Gracias también a todos los que hicieron esas cadenas de oración en todo el país, para que esto fuera hoy lo que ha sido un éxito y una alegría. Que estén sanos y salvos. Así que, vayan para Ramón de Lara. Gracias. 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 Gracias.